Gracias. Muy buenos días tengan todos. Feliz de estar con ustedes en esta universidad tan prestigiosa, en un evento donde podemos expresar lo que sentimos, donde podemos contar nuestras historias, donde podemos inspirar a muchos de ustedes y donde también podemos aprender de todos los ponentes que están hoy en día aquí. Me siento súper orgullosa de estar acá con ustedes en esta casa de estudios, contarles lo que hago como madre, como profesional, como mujer, como periodista deportiva, como esposa, como donante de órganos y, lo más importante, amante de la vida. ¿Quiénes aquí no son amantes de la vida? Este pasaje que no sabemos cuánto va a durar, pero que lo vivimos a plenitud o tratamos de vivirlo a plenitud. Me considero una persona feliz. No solo sonrío, como dice Regina. Me considero una persona feliz, inmensamente feliz, sumamente feliz. En lo personal, tengo un imperfecto matrimonio muy feliz. Tengo, como madre, me siento totalmente realizada. Y en el área laboral, en los medios de comunicación, trabajo en los medios de comunicación, que siempre fue mi sueño desde niña. También tuve el sueño de ser cantante, pero toda esa información se la puedo encontrar en otro TED Talk, porque me reinventé y seguí el primer sueño que tuve, que fue estudiar comunicación y dedicarme a los medios de comunicación, que los amo, que los adoro, la radio, la televisión. Ahora, las plataformas digitales que se han convertido en nuestros nuevos medios de comunicación. Y también, muy importante, tengo el privilegio de recibir el cariño de muchísima gente a través de las redes sociales. Esa plataforma que nos mantiene conectados con muchísima gente en muchísimos ámbitos. Afortunadamente, me ha tocado vivir en una época de increíble paridad de género. Sí, increíble paridad de género. Y es que, porque soy mujer y puedo opinar sobre el juego del hombre. Puedo dar mi opinión sobre, por ejemplo, hoy aquí estando en Monterrey. Puedo dar mi opinión de Tigres, un equipo que se ha convertido en el equipo de la década en la Liga MX. Y, por supuesto, puedo debatirlo con ustedes, también a través de YouTube, a través de las redes sociales. Y siempre recibo un respetuoso debate. Cuando digo mi opinión en relación a que Tigres, pues puede ser uno de los equipos de la década. ¿En qué momento salieron de la cocina? El más repetido de todos, señores. Siempre lo recibo. ¡Vete a la cocina, perra! ¡Uy! Duele. Sí duele. Pero uno se acostumbra a vivir con ese tipo de cosas. Pero bueno, esos mensajes no son tan gratificantes como otros que te mandan. A las mujeres no siempre nos valoran por lo que sabemos. Pero mi mamá, desde muy chiquita, me dijo que, pues yo era muy guapa. Y yo le creo porque es mi mamá. ¿Quién no le cree a su mamá? Pero a lo mejor eso también me ayuda. A que la gente entienda lo que yo le quiero dar a través de mis mensajes y de mis opiniones. Hey, Adriana. Lo único bueno que tienes es tu cuerpecito. Porque lo que dices, nada que ver. Ok. Me queda claro. Está bien. Recapitulemos entonces estos twitters que me decidieron mandar el día de hoy. Soy mujer, no me valoran por lo que sé, no me valoran tampoco por lo que he aprendido, por lo que he trabajado y por lo que me he preparado. Tampoco por la supuesta cara bonita que mi mamá me dice que siempre tengo. Seguramente trabajo en una empresa top de la comunicación y la gente seguramente me va a respetar por eso. La vendida de Televisa. También me llegan esos tipos de mensajes. Pero bueno, ya yo creo que esto, la gente de producción me está haciendo un juego aquí o qué. Resulta que no me respetan ni por mi conocimiento, ni por mi cara bonita, ni por la empresa en la que trabajo. ¿Qué más faltaría para este tipo de mensajes? Tienes que ser extranjera. Aparte quitándole un lugar a un mexicano que sabemos más de este espacio. Ya basta, ya basta señores de la producción. Les agradezco que pongan algo bueno para que alguien aquí me crea que vine a inspirarlos, que vine a mostrarles mi... Sin boobies, ni nalgas, ni piernas, ni caderas, pero lindo rostro. Yo les dije que mi mamá tenía razón. Quise empezar con este tipo de sketch para que se rieran un poco, para tener un icebreaker, como dicen en inglés. Para que se den cuenta de todo lo que estamos expuestos cuando trabajamos en medios de comunicación. Cuando somos personas públicas. No podemos evitar este tipo de mensajes. Vivimos en un momento donde la gente se cree juez. Y a través de una red social, a través de una computadora, de un iPad, de un teléfono, te pueden decir lo que ellos creen. Y hasta sus propias frustraciones, querer pasárnoslas a nosotros. Mi único consejo es que no traten de agradar a nadie. Agrádense ustedes mismos. Dense cuenta de lo que quieren hacer. Dense cuenta de que cada uno de ustedes tiene algo que darle a este mundo. Cada uno de ustedes tiene algo que darle a México. No todos nos van a amar. No todos nos van a odiar. No vamos a ser tan buenos como nos dicen en redes sociales. Tampoco vamos a ser tan malos como nos dicen en redes sociales. Siéntanse ustedes lo que tienen que ser para dar en este mundo. Mi consejo no trabajen para recibir el reconocimiento de nadie. Su propio reconocimiento es el que tienen que tener. Es el que los va a hacer feliz. Y no sonreír como dice Regina. Yo les dije que era inmensamente feliz cuando inició esta charla. Y lo soy. Todo lo que he hecho en mi carrera, todo lo que me ha llevado a estar donde estoy. En la empresa en la que trabajo. Estoy muy orgullosísima de poder haber llegado siendo extranjera. A una de las empresas de comunicación más importantes en Latinoamérica. No solo en México. Además, tener la oportunidad de analizar, de debatir el deporte. Que es lo que más amo en esta vida. Por eso les propongo algo. Vamos a iniciar de nuevo. Hola, soy Adriana Monsalve con tu edad ESPN Deportes. Realazo limpio. Incluyendo a la incomparable Adriana Monsalve. Público gracias, aplausos. Aplausos por favor. Jamaisa, México. Jamaisa, México. Con dinero del Real Madrid. En esta Copa América. Canta y no choques. Estoy estresado. Disfrutar todo este proceso. Inicié en ESPN como dijeron antes de iniciar esta charla. Estuve ocho años trabajando en una empresa tan reconocida como esta. No solo en México a nivel internacional. tuve el privilegio de haber trabajado con alguien como David Feitelson, de debatir con él, mandarlo a callar de vez en cuando, aprender de él, aprender las cosas positivas que puede dar Feitelson a la comunicación y aprender las cosas negativas, lo que no quería tampoco ser y aprender de él. Estuve en SportsCenter, estuve en Nación ESPN, después me vine para Univision y hoy en día estoy compartiendo y lo que significa esta nueva fusión de TuDN. Es Univision y Televisa juntos. Así que bueno, soñar, trabajar, luchar, llegar a inspirar. Esas son las cinco palabras que creo que son claves para este día, para dejarles a ustedes algo en el cerebro, en esa psiquis de poder luchar por lo que uno quiere. Tengo casi 15 años en la comunicación. Es muy disfrutable, por supuesto, pero son 15 años que ha sido complicado también. 15 años que los medios me han enseñado qué es lo que quiero y lo que no quiero en la vida. Soy tan apasionada en hacer las cosas que quiero, que también ese tipo de pasión me gusta transmitírselos a la gente y creo que lo hago otra vez todos los días, cada vez que estoy en un programa de televisión. Cuando recibí la invitación para formar parte de este TED Talk, me emocioné. Dije, wow, puedo contar mi historia, puedo inspirar a alguien, alguien me puede escuchar, alguien puede saber lo que significa y los pasos para poder ser una periodista deportiva, mujer y no morir en el intento. Para mí ha sido un reto profesional muy grande llegar a México y poder posicionarme en un tipo de mercado tan complicado como este. A veces creo que nosotros somos los responsables, y no solo las mujeres, los hombres, creo que somos los responsables todos de poder cambiar esta sociedad, de poder ser corresponsables en buscar lo que queremos cambiar. ¿A qué me refiero? Estos gráficos que vamos a empezar a ver, que nos proporciona la INEGI, son gráficos de 2018. Nos muestran la brecha que aún existe en salarios de mujeres en comparación a los salarios de hombres en México. Ven que siempre estamos por debajo, ¿no? Pero una de las cosas que más me ha impresionado y que es una realidad, que es una estadística, no es mi opinión, no es la opinión de ustedes, es una realidad, son datos, son números, que nos muestran que sí, que en el sector de funcionarios y directivos de los sectores públicos, privados y sociales, o sea, los altos cargos de los diferentes rubros en México, sí pueden llegar mujeres. Y hay muchas, hay 89.4 mujeres. Pero no ganan lo mismo que un hombre, aún realizando la misma labor. Aún realizando y teniendo los mismos conocimientos que cualquier otro hombre. Mi mensaje es este, vamos a cambiarlos. Vamos, ustedes hombres, todos los que están aquí, todos tenemos que ser corresponsables junto a las mujeres. Cambiarlo. ¿Cómo lo podemos cambiar? Siendo protagonistas, no solo siendo testigos, estando y dándonos cuenta que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Del otro lado está la mujer. Yo no quiero pensar, ni quiero que ustedes piensen que estoy victimizando este género, porque no es. Creo que tenemos que trabajar juntos para, como sociedad, no repetir los mismos parámetros que han llevado a que estos números sigan siendo la realidad que vivimos, no solo en México, en muchísimos otros países de Latinoamérica. Entonces hablemos qué pasos, chicas, deberíamos seguir para realizar la labor de una periodista deportiva. La primera, pasos a seguir. La preparación. Esto aplica para los dos, obviamente, para los dos géneros. La valentía, la resiliencia y la cuatro, más preparación. Uno, preparación. Prepárense como nadie. Aprendan a identificar sus virtudes. ¿En qué son buenos? ¿En qué son malos? Aprendamos a diferenciar entre lo que quiero, entre lo que soñé y en las energías que puedes tener y poner para ser útil. ¿Se quieren dedicar aquí cuantos a la comunicación? Sé que estamos en la Facultad de Comunicaciones de Humanidades. ¿Cuántos aquí, levanten la mano, se quisieran dedicar a la comunicación? Ok, hay bastante. ¿Y mujeres? ¿Cuántos se quieren dedicar a lo deportivo? Me imagino que en esta ciudad tan futbolera habrá muchos que querrán dedicarse al medio de la comunicación deportiva. Todas esas manos a mí me inspiran. A mí me hacen sentir de que si estoy aquí contándoles esta historia, es porque inspiré a cada una de ustedes a través de mi trabajo para que se quisieran dedicar a esto. Dos, valentía. Sean valientes. Afronten el miedo. Es normal tener miedo. El medio es libre. Siempre vamos a tener miedo. ¿Al qué dirán? Pero hay que enfrentarlo. La época que nos tocó vivir no nos podemos hacer víctimas. Nos tocó vivir esta época como en otro momento a otras mujeres les tocó vivir otra. Más complicado. Nosotros hemos conseguido espacios. Hemos conseguido nichos que antes no estaban ni siquiera supuestos a que las mujeres lo pudieran hacer. Así que no se dejen caer por los mensajes. No se dejen caer por los obstáculos. El miedo es libre, como dije, y es libre sentirlo. Y es rico sentir miedo. Es rico estar ahí afuera y sentir nervios. Esas maripositas en el estómago antes de salir a presentarme ante ustedes. Porque generalmente me presento ante una cámara de televisión. Pero en la cámara de televisión no ves a 200 personas aquí y que el foco seas tú. El foco siempre es el fútbol o el béisbol o la NBA o los jugadores. Hoy sentí miedo y sentí nervios de salir a hablar con ustedes. A inspirarlos. A que entiendan que estamos en un mundo que muchos obstáculos vamos a tener. Pero está en nosotros y en la resiliencia que tengamos de seguir trabajando por ellos. En esta carrera son más las veces que nos dicen no, no puedes, no nos llamen, nosotros te llamaremos. Son muchas las audiciones que nos tocan a ir, son muchos los casting, son muchas las entrevistas. Le tienes que gustar a uno, a uno. Para que te den la oportunidad de llegar. Pero que volvemos al punto, a la preparación. Cuando la oportunidad llegue, hay que estar preparado. Porque no sabes cuándo va a llegar la oportunidad. Más preparación, nunca dejen de prepararse, de consumir deportes si quieren hacer deportes o consumir cualquier otro tipo de rubro en el que se quieran dedicar. Hay que consumir deportes, no todos los medios son posibles. Y de todos, de todos se aprende. Hasta del amigo que conociste en la facultad, el amigo que conociste en la clase de comunicación, el señor que está vendiéndote en la tienda, de cualquiera aprendemos algo. No hay otra fórmula. ¿Y me falta algo? No importa si eres comunicólogo, si eres médico, si eres ingeniero, si quieres ser presidente de la república. Esta charla lleva un título con cinco palabras que son claves para alcanzar ese éxito. Que son soñar, trabajar, luchar, llegar e inspirar. Y me quiero parar un momentico en inspirar. La mejor de mis enseñanzas que les puedo compartir es que si logramos inspirar al de al lado, vean al de al lado. Vean el de al lado. ¿Qué puedo aprender de él? A tu compañero de clase, a tu compañero de oficina, a un familiar, a un amigo. En ese momento se van a sentir plenos, se van a sentir realizados. Eso no se paga con nada. Eso no lo paga ningún sueldo, no lo paga ninguna mesada, no lo paga nada. Yo sé que Dios me ha dado a mí la oportunidad de inspirar a más gente. Muchos, pocos, no lo sé. Pero lo he hecho. Y eso me llena de una satisfacción enorme. Me gusta y lo disfruto. Inspirar profesionalmente. Hace unos pocos meses me tocó trabajar con Valeria Marín. Muchos de ustedes la conocen. El día que trabajé con ella por primera vez, me dijo, el impacto que tuvo en mí fue especial. La presencia que tenía y la originalidad con la que conducía me motivaron aún más a dedicarme a lo que ahora afortunadamente hago. Ya eso para mí es música para mis oídos. Hay una pregunta que comúnmente me hacen en cada entrevista. Y es que, ¿en qué mujer te inspiraste para trabajar en los medios deportivos? Y yo dije, wow. Hoy lo digo aquí. Creo que nunca lo había dicho. Me enamoré de la Champions viendo Luis Omar Tapia. Me enamoré del béisbol viendo del amado León en mi amado país, Venezuela. Me enamoré del deporte gracias a ellos. Y por supuesto, sí. Después, Carolina Guillén, muchos de ustedes la conocen, que fue la pionera en los medios de deportes a nivel internacional. Y también, señores, inspirar y sentirse inspirados en haciendo la buena obra. ¿Qué granito de arena podemos aportar a este mundo para hacer algo mejor? Y definitivamente, mi historia más importante es que sí. Hace ocho meses le doné un órgano a mi hermano. Le doné mi riñón. Y se lo doné en una decisión que tomé, no hace ocho meses, una decisión que tomé hace 25 años. Cuando me sentí inspirada porque la enfermedad de mi hermano era heredada por mi padre. Hace 25 años mi padre lo trasplantaron. Una persona que decidió donar sus órganos después de su muerte. Una madre decidió darle todos sus órganos a mucha gente que lo necesitaba. Y yo pude disfrutar a mi padre 10 años más. Me vio casarme. Me vio graduarme de la universidad. Y estoy segura que hoy en día donde esté, está súper orgulloso de mí por lo que he conseguido. Y además, hablando de deportes, porque era muy fan. Esa persona me inspiró a mí a darle vida a mi hermano y a poder disfrutarlo también a él. Hagan eso. Sueñen. Mi mensaje es eso. Estoy sumamente agradecida con la vida que me ha tocado vivir. Sueñen, atrévanse, imaginen en lo personal, trabajen, luchen. Y cuando lleguen, inspiren. Inspiren a todos los que tienen alrededor. Al menos a uno. Con uno van a hacer la diferencia. Gracias. Adriana Monsalve, out.